Busco las palabras más exactas, baby Como un artesano en su taller Busco las palabras más exactas, baby, baby ¿Cuál pintor matí de este color? Pues es un sentimiento bien auténtico Sabes que no miento cuando te digo Que en este momento soy el único Que puede expresar lo que llevo dentro Por eso te pido toda tu atención Sabes siempre vine con buena intención Así que no temas, no lo dudes Siempre vine en serio Solamente tú Solamente tú Música Gracias por ver el video.